Capítulo 7 Cuando los dos Naruto entraron riendo a la oficina de locaje, se encontraron con Shikamaru que los miraba entre extrañado y divertido. Hola Shikamaru, volví, dijo el mayor, como si no fuera obvio. ¿Qué pasó? ¿No se suponía que iba a pelear Sakura con el Sasuke Genin? Y eso hizo, afirmó el Naruto menor, y lo apaleó, mientras hacía, feliz, mímicas de pelea. ¿Entonces por qué vi a Susanoo? Porque Sakura reto después a Sasuke mayor a pelear. También le ganó, sonrisa enorme de Naruto. No me extraña, ha estado entrenando mucho últimamente. ¿Inata le ganó a él? Dijo el menor riéndose en la cara del mayor. ¿MM? Uso trucos sucios, respondió el mayor. ¿Inata? ¿Uso trucos sucio? Pregunto incrédulo Shikamaru, no quiere saber, respondió el locaje, mientras miraba hacia otro lado y se ponía rojo Shikamaru, al ver que no iba a obtener respuesta, miro al Genin. A mí no me preguntes, no sé qué hizo, pero al recordar el final de la pela se puso colorado. El Nara, a ver a los dos rojo como tomate, decidió que era mejor no seguir preguntando y volver a su trabajo. ¿Me puedo sentar? Pregunto el menor, mientras apuntaba a la silla del locaje. Bueno, si el Genin corrió a sentarse y dar vueltas en ella. ¡Bujuuu! Siempre quise hacer esto. ¿Fue lo primero que hiciste? Respondió Shikamaru, mirando la alegría del menor y recordando los primeros instantes del nuevo ocaje. Ya, déjame sentarme que tengo que trabajar. MMMM te has vuelto un viejo aburrido, se levantó y caminó hacia donde estaban las fotos de los ocaje. Mira, Kakaes y Sensi como ocaje. ¿Quién lo hubiera imaginado? Seguro llegaba atrasado siempre. Bueno eso hacia, respondió Shikamaru, hasta que Shizume lo domó. ¿Shizume? La asistente de la quinta, respondió el mayor, es una de los tres legendarios Anin y la maestra de Sakura. ¿A Sakura la entrenó la ocaje? Con razones tan fuerte, mientras miraba la foto de Tsunade, no la he visto nunca en la aldea. En tu tiempo no está en la aldea. ¿La fuiste a buscar con tu maestro? Le dijo Shikamaru, Kakashi Sensei. No, otro. Estas a pocos días de conocerlo, ambos adultos recordando al Sanin. Mientras seguía mirando las fotos de los ocaje, quizás por primera vez miraba a los otros con detenimiento y empezó a ver las características especiales del cuarto. Oye, le dijo al mayor, no me había dado cuenta que lo que iba a decir fue interrumpido por la puerta de la oficina que se abría sin previo aviso, dándole paso a un rubio y a un jouni. Hola viejo, llegamos de nuestra misión, dijo el rubio, recibiendo un golpe del jouni que entro con él. ¿Cuántas veces te he dicho que respetes? Será tu padre pero aquí es el ocaje. Bienvenidos Boruto, Konohamaru. Espero que haya salido todo bien. Sí, respondió el mayor, entregándole un rollo, misión cumplida sin contratiempos. El resto del equipo se fue a sus casas. Me alegro, respondió el ocaje, ahora quisiera contarles que tenemos unas visitas. Inesperadas, señalando hacia su espaldas. Cuando Konohamaru se dio vuelta vio algo que nunca jamás habría esperado ver de nuevo. Miro de vuelta al ocaje quien le afirmó lo que pensaba con su cabeza y luego volvió a mirar al otro. ¿Jefe? Hola Konohamaru. Wow mira como has crecido. Jejeje, se pasaba la mano por la cabeza, bueno si, ahora ya soy jouni, y ahora soy el sensei de tu hijo, mientras adelantaba a Boruto quien miraba extrañado a la versión genin de su padre. Wow. Sí que nos parecemos. Es cierto. Sabes, dijo Konohamaru, mientras miraba al genin, me alegro que estés aquí. ¿Y eso por? Porque a fin podré demostrarte que soy mejor que tu jutsu sexy. Y en medio de la oficina del ocaje una pequeña nube dio paso a una exuberante castaña, completamente desnuda pero cubierta en los lugares justos por las ya conocidas nubecitas blancas. ¿Qué? Respondió el menor, eso nunca. Jutsu sexy. Y ahora una joven rubia bien formada se apareció, pero era claro que no estaba tan desarrollada como la otra. Más respeto. Dijo el ocaje enojado, aquí mando yo, mientras saltaba por sobre su escritorio, jutsu sexy, y una despampanante rubia surgió de la mini explosión. Yo no me voy a quedar atrás, jutsu sexy. Otra rubia adolescente apareció, para reunirse al grupo de guapas mujer, cubiertas por nubecitas. Como único espectador de este ridículo espectáculo, Shikamaru lo único que podía hacer era golpearse la cabeza contra el escritorio y repetir problemático. En eso estaba cuando la puerta se volvió a abrir y entraron Moeji y Udon. Te digo que vi llegada. Al ver el espectáculo prefirieron salir y cerrar la puerta. El silencio en la oficina era total, excepto por los golpes que se daba Shikamaru, mejor volvamos al trabajo, dijo el ocaje, mientras terminaba la transformación. Lo mismo hicieron los otros. Con a Amaru quédate y dame el informe, ustedes váyanse a la casa, les dijo a los dos menores. Bueno vámonos, dijo Boruto, iremos a comer algo. Ramen. No, hamburguesa. Además ahí nos juntamos con mis amigos. Yo iré a buscarlos antes de ir a la casa, contestó Naruto ocaje mientras veía a los otros salir de su oficina. En el camino a casa de los Uchiha, el ánimo era muy diferente según a quien veías. La genin iba como caminando en las nubes, feliz. El joven genin iba molesto por haber sido superado, pero también sorprendido de lo fuerte y linda que se había vuelto Sakura, cosas que jamás nunca iba a reconocer. Además estaba el hecho de que Naruto se había hecho muy fuerte, y eso también le molestaba. La pareja por otro lado iban tranquilos, mirando a los dos menores y pensando que iban a hacer con ellos, vamos a casa, ahí descansaran un poco y aprovecho de revisar sus heridas. Las doble M.H.M., fue la respuesta y una sonrisa de la Sakura menor. Cuando llegaron a su casa, Sakura mayor arrastró a la menor a su dormitorio con la excusa de que tenía que cambiarse. ¿Por qué me trajiste? ¿Me puede quedar con ellos? No, no han tenido tiempo de hablar. Además nosotras vamos a salir así que hay que prepararse. En el comedor el silencio se estaba poniendo pesado, hasta que el mayor dijo. Bueno, habla. Y sin H.M.H. por favor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con qué? M.H., respondió el menor, señalando con la mirada el brazo faltante. Una pelea con Naruto, la más grande y la última que tuvimos, ¿tuvieron más? Sí, varias. Pero esa fue la más grande. Peleamos hasta que casi nos quedamos sin chakra. Al final usamos nuestras más fuertes técnicas. Y ya ves, y perdiste. ¿Él tiene sus dos brazos, lo vi? No. Ese es un brazo implantado, cortesía de la quinta, al ver la cara del menor continuo, también había uno para mí pero yo no quise. Ante la cara de incredulidad continuo, yo no acepté porque no me lo merecía, aún no me lo merezco. Cometí muchos errores. Huí con Orochimaru, deserte de la aldea, mate a mucha gente y muchas más, murieron como consecuencia de mis actos. Aunque el peor de mis actos fue tratar de matarla, dijo mirando la escalera, aún no sé cómo aún me amaba y cómo fue capaz de perdonarme. ¿Por qué fuiste con Orochimaru? ¿Por qué eres un estúpido? Ey, bueno, somos los dos unos estúpidos. ¿Quieres poder? Quería poder para matar a Itachi. ¿Quieres romper todos tus lazos porque crees que así te harás más fuerte y lograrás tu venganza? Te tengo noticias, es al revés y Naruto es la evidencia. Yo pelaba por mí, él peleaba por todos, suficiente diferencia. Tuvimos esa pelea al final de la guerra, estábamos igualados, pero él llevaba dos días peleando. Yo solo había corrido de aquí para allá, en búsqueda de mi venganza, dijo haciendo la señal de comillas con los dedos, y aún así estábamos igualados. ¿Qué tan fuerte es? ¿Quién, Naruto? Realmente no lo sé. Creo no equivocarme al decir que es el más fuerte del mundo. ¿Y ella? Mirando hacia las escaleras, yo diría que la mitad o quizás tres cuartos de lo fuerte que soy yo, y entonces ¿por qué te gano? No peleé con todas mis fuerzas. Pero aún así te gano, no siempre gana el más fuerte, a veces el más débil es el más inteligente en formular la pelea. Y en este caso fue ella, las dos en realidad. ¿Conmigo también? No, me refería a Inata. Ella también ganó porque fue más inteligente que Naruto. Lo cual no es tan difícil. Sonriendo mínimamente, es cierto. ¿Qué pasó con Itachi? Lo maté, respondió el mayor mientras veía una pequeña sonrisa en la cara del menor, lo maté pero descubrí que él no era el culpable. ¿Cómo? Pero si lo vi. Hable con él, él me lo dijo. Me lo mostró. Todo es cierto, pero también descubriste que él solo era la mano ejecutora, había más de uno detrás de la masacre, dijo perdiendo su mirada, tal vez si lo hubiera sabido antes hubiera podido hacer algo, estaría vivo. No, interrumpió Sakura Mayor, lo sabes, estaba muriendo y nada se podía hacer. Pero, nada. No había nada que pudieras hacer y deja de culparte. Ya lo hemos hablado, dijo tajantemente Sakura, nosotros vamos a salir. Cuando las dos sakuras se retiraron, el Sasuke menor pudo ver que en la menor la ropa llevaba el abanico Uchiha. No supo definir que sentía pero le gustaba era como una llama que comenzaba a nacer en su interior. Espero que no le estés mirando el trasero a mi esposa, bueno tenía que tenía que reconocer que la mayor tenía un trasero bien llamativo, y la menor, muy a su pesar, también, tienes a tu propia Sakura a quien mirar. ¿Qué? No yo no, colocándose rojo tomate, quizás por primera vez en su vida, la verdad es que miraba la espalda de Sakura. Si, entiendo lo que dices. A veces ni yo creo la suerte que tuve. ¿Suerte? Si, suerte. Después de la guerra debieron encarcelarme, quizás hasta matarme por todo lo que había hecho. Pero Kakashi y Sakura pero principalmente Naruto intercedieron por mi. Y cuando fui libre en vez de quedarme, volví a escapar, con la excusa de un viaje de redención. Por lo menos ha sido bueno para la seguridad de la aldea. Pero abandoné la aldea mucho tiempo. Un tiempo que ella me siguió esperando, cuando ella era famosa, exitosa, respetada y muy bella. Por lo que se Kakashi y Naruto se mantuvieron muy ocupados espantando de pretendientes. Se levantó porque todo era un tema que cargaba en su conciencia, y caminar la alivianaba un poco. Cuando volví, ahí estaba ella, increíblemente bella y aún esperándome. Pero traía malas noticias. El enemigo que habíamos vencido no estaba totalmente derrotado y parecía reorganizarse. Así que dije que volvería a irme, pero ella me dio un ultimátum. O me iba con ella o no volvía a verla. Como habrás visto no es muy seguro llevarle la contra. Así que nos fuimos juntos. No te voy a contar todo pero durante esa misión nos casamos y nació nuestra hija. Creo, creo que es demasiada información. Tengo que ir a descansar, y se fue al sofá donde había dormido la noche anterior. Mientras, se escuchó al mayor decir cerezo sangriento, con una sonrisa recordando lo sucedido en ese viaje. Al poco rato el menor estaba casi dormido, cuando se escuchó la puerta abrirse. Hola Jeg. Hola princesa, aquí en la cocina. Rápidos y ligeros pasos se escucharon. Sarada había llegado y al encontrar a su padre, le dio un gran y ruidoso beso, para luego abrir la nevera y sacar agua helada. El idiota de Boruto lo volvió a hacer, puso en, y al girarse encontró a su vista a su padre aún sentado en la cocina y a un joven Sasuke sentado en el sofá mirándola con curiosidad. ¿Papá? Le dijo al mayor luego miro al menor. Sarada miraba a su padre Genin, sin papadear y acomodándose los lentes, mientras escuchaba la explicación del mayor sobre la presencia del menor en la casa. Con razón mamá estuvo siempre enamorada de ti, eras demasiado guapo. ¿Cómo que eras? Sigo siendo guapo, dijo el mayor molesto. No papá, tú eres lindo porque eres mi padre. Él es de verdad guapo, yo lo miraría en la calle. El Genin miraba esta escena entre extrañado y divertido. Extrañado porque no se imaginaba a sí mismo hablándole así a sus padres, pero divertido pues era evidente que la niña había sacado el temperamento de Sakura, decía lo que se le pasaba por la cabeza. El adulto por otra parte casi sufrió un infarto. ¿Cómo que lo mirarías en la calle? Eres muy niña para eso. Papa, ¿qué crees que hacemos con las chicas cuando salimos a pasar sin los chicos? Hablamos, comemos y miramos chicos, no necesariamente en ese orden, con una sonrisa digna de Uchiha pero con algo de la coquetería al uro. Maldición, esta niña me va a dar muchos dolores de cabeza, y pronto para el Genin esto era toda una experiencia. Si bien él había tenido una familia, verse a sí mismo en su forma adulta compartiendo con su hija era distinto. Tal vez porque él no había compartido con muchas niñas, excepto Sakura, la interacción entre padre e hija le era tan desconocidamente divertida. Claro que él no lo demostraría. ¿Y tú? No tienes nada que decir, dijo Sarada. ¿MHM? ¿Etapa MHM? Le pregunto a su padre. Le quedan años de eso. MHM, dijo ella y ante la mirada de los dos Sasuke, ¿qué? Soy tu hija. Y subió a su habitación para poder cambiarse, pues venía llegando de una misión. Vaya. Tiene personalidad. Sí, saco lo mejor de ambos. O sea poco de nosotros, ambos se miraron, sabiendo que era cierto, ¿y cómo se llama? El ambiente se puso helado, no porque se abriera una ventana o algo así, sino porque lo último había sido escuchado por Sarada, veo que sigues siendo igual padre, les dijo fríamente no quedado claro a cuál de los dos le hablaba. Tomó su mochila, que había dejado olvidada, y subió hecha una furia, azotando la puerta de su dormitorio. Vaya, la volvimos a estropear. ¿Nosotros? ¿Por qué yo? ¿Tú por qué no habías preguntado su nombre y yo no la reconocí después de muchos años sin verla. El genin miró al mayor, y luego hacia la escalera, creo que voy a su... Las dos innatas se despidieron de Anabí, sin antes olvidar de pedirle que llevara en un rato a su hija a la casa, salieron caminando hacia el centro de la aldea, lo que fue rápidamente notado por la menor. ¿A dónde vamos? La mayor la miró y le dijo. En tu futuro va a haber una misión muy difícil. En ella fueron todos los chicos, menos Shino y es mejor que no se lo menciones, recordando cómo se pone cada vez que sale ese tema, la cosa es que todas nosotras nos quedamos atrás y fue un golpe muy duro para nuestro ego. Mientras le iba contando, la innata menor lo podía entender muy bien. Ella temía mucho a ser dejada atrás por sus compañeros de generación y por su equipo. Recuerdo que esa tarde yo estaba buscando a los chicos para entrenar pero después que Kurena y Sensei me dijo que cada uno estaban en una misión, yo me sentí mal, menospreciada y salí a dar una vuelta por la aldea. Al final, todas nos encontramos y fuimos a un salón de té muy lindo y desde entonces, cada vez que necesitamos reunirnos sin que los chicos estén presentes, nos juntamos ahí, a veces se suman otras. Inata menor iba pensativa pero feliz. Ella iba a tener amigas de verdad, ya no iba a estar tan sola. Cuando llegaron, ya la Sakura habían llegado lo cual fue evidente cuando la mayor grito. Inata, acá. Hola Sakura y Sakura, ¿todo bien? Sí. Dejamos a los Sasuke hablando, creo que lo necesitaban. ¿Una conversación entre Sasukes? No me lo imagino, dijo risueña Inata. Las dos genin afirmaron con la cabeza. Oye. Ahora está más conversador, dijo la peligrosa sin poder evitar reírse un poco, ¿y ustedes? Nosotras fuimos al plan. Iba por Ima, pero tuve que mostrarle algo. Sakura mayor asintió, sabía lo que era, ella misma había pasado a presentar sus respetos algunas veces. La Sakura menor no entendía de qué se trataba, pero sabía que era un momento muy íntimo para las tres y no quiso molestar preguntando. Bueno, dijo Sakura mayor, hora de pedir. En eso se acercó quien iba a encargarse de su pedido. Toste de jazmín para las mayores y jugó para las menores más varios rollitos de canela, infaltables y habían dos Inata en la mesa. Para un observador externo era evidente que entre las dos mayores había bastante complicidad, mientras las menores se veían incómodas, que ellas recordaran nunca se habían sentado a conversar. Estuvimos geniales ¿no creen? Pregunto Sakura mayor. Las dos genin afirmaron con la cabeza, mientras Inata tomaba de su tasa que acaba de llegar. Peleas muy bien, dijo la Sakura menor, bueno, me inspiraste, mientras la Inata menor afirmaba con la cabeza, bueno si, hemos tenido que pelear bastante. Pero debo decir que pelear contra Sasuke, no uno sino que dos veces fue increíblemente reconfortante, además de darles una paliza a cada uno jajaja. Fue increíble barra asombroso, dijeron las genin. ¿Ustedes creen? Pregunto Sakura mayor, hemos tenido que entrenar mucho, mientras Inata afirmaba con la cabeza, ese par son unos monstruos. Lo que yo quiero saber es que le paso a Naruto, pregunta la Sakura menor, cuando se puso amarillo y brillaba y se sentía tanto poder. Además nos cubrió con ese poder mientras ustedes peleaban, mirando a Sakura mayor. Eso, dijo Inata, se llama el modo Kyuubi. Es la segunda forma más poderosa de Naruto. Espera, la interrumpió Inata menor, Kyuubi. ¿Como el zorro de las nueve colas? Las dos mayores se miraron y asintieron, lo que voy a contarles, dijo Inata, es un secreto rango ese en su tiempo. El Kyuubi no murió esa noche como ustedes creen. Fue sellado. En Naruto. Las dos genin reaccionaron de igual manera. Ambas con lágrimas corriendo por sus mejillas. Naruto-kun, soyoso Inata, ¿es por eso que el pueblo lo desprecia tanto? Son unos idiotas, gruño Sakura menor, soy una idiota, apoyando su cabeza entre sus brazos sobre la mesa. No te preocupes, dijo la Inata mayor, él no te guarda ningún tipo de rencor. Nunca lo ha hecho. Durante la guerra, continuó Sakura, Naruto aprendió a utilizar todo el chakra del zorro. Y ahora se puede decir que son amigos. Así es, comentó Inata, de hecho a veces converso con Kurama-sama, es algo gruñón pero es bueno. ¿Kurama? Ese es el verdadero nombre del Kyuubi, contestó Sakura. ¿Quieren que les cuente algo? Las otras tres afirmaron solo con la cabeza, de hecho Kurama-sama le teme a Ima, y entonces le contó lo del día de la toma del cargo Okage, las risas se podían escuchar hasta afuera del local, una anécdota como esa podía alegrar a cualquiera. No se lo cuenten a nadie, Naruto aún se avergüenza de ello y no quiero que Kurama se enoje conmigo siguieron conversando un rato hasta que, dime Inata, pregunto Sakura menor, si Naruto es tan poderoso en su forma Kyuubi, ¿cómo le ganaste? Inata miró a Sakura mayor como pidiendo consejo pero solo encontró una sonrisa que decía vamos, yo también quiero saber, bueno, comenzó diciendo y a la vez la cara comenzó a colorarse, después de tantos años de matrimonio uno conoce los puntos débiles del otro. Él sabe que yo soy muy cosquillosa, cosa que afirmaba la menor, con la cabeza y poniéndose roja también al imaginarse a Naruto haciéndole cosquillas. ¿Y tú? ¿Qué hiciste entonces? ¿Por qué cosquillas no fueron? A el mdijskrlkal, roja como un tomate, ¿qué? Tomando una gran cantidad de aire para relajarse, a él le gustan mis pechos, Sakura Genin abría y cerraba la boca como pez fuera del agua, Inata menor se ponía roja tomate y Sakura mayor se cruzaba de brazos. Tuspe, maldita pervertida, y luego mirando a las dos yugas, ¿sabes? Las odio a las dos. A ti y a tus malditos genes yuga. A ti y a Ino, a Temari, a Tenten. A todas las odio, comenzó a decir la Sakura mayor. Bueno lo mismo podría decir yo. Tú no vas a envejecer o va a parecer que no envejeces. La Sakura menor miraba a la otra no entendiendo nada. El sello, tocándose la frente, me permite mantener una apariencia que yo quiera. La quinta, explicó Inata, debe tener como 100 años y aparenta 30, solo tiene como 70, la defendió Sakura riendo un poco. Todas rieron, aunque las menores no entendían del todo. No sabía que podías hacer clones, nos sorprendiste a todos, dijo Sakura. He estado entrenando. Desde el último ataque pensé que no podíamos estar sin estar preparados. Tomo más Teinata mientras miraba a Sakura, no soy la única que hace clones útilmente, sonriendo picaramente. Así eso, se sonrojo Sakura, la de veces que le he pegado a Naruto por hacer el jutsu sexy boy y lo hago. Contra Sasuke. Aunque debo decir que resultó bastante bien, dijo orgullosamente. Nuevamente el local se llenó serrisas femeninas. Bien niñas, que les ha parecido hasta ahora el futuro, bueno. Me casé barra me voy a casar con Sasuke barra Naruto, gritaban las genin emocionadas. Voy a tener una hija, Sarada, aún está de misión, le dijo la Sakura menor a su compañera. Yo voy a tener dos, decía Inata Tomate, a ella ya la conocí, deberías verla, es tan linda, a Boruto no, está de misión también. Espera, ¿están los dos de misión? Entonces, miro Sakura a las mayores, ¿son equipo? Sí, respondió Sakura, el equipo 7 de nuevo, comento con orgullo. Mientras tomaban lo último del té, ambas adultas se miraron como decidiendo si decir lo que pensaban. ¿Qué? ¿Qué pasó? Bueno nosotras creemos, dijo Inata. Creemos que vamos a ser consuegras. Nuevamente se escucharon muchas risas y gritos chillones de niñas desde dentro del local. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!